Música Hola Hola Estoy feliz Hola Un segundito Esta señora viene mucho, ¿sabés? Porque si me la tengo que bancar todo un juego va a ser tremendo, ¿sabés? Ay, espero que hagas algo rápido Le decía a él que me encanta que estés Ojalá que lo hagas raro Para mí una bendición ¿De dónde sos? De Guernica De Guernica Perfecto, acá el toque te queda ¿Cuántas veces viene? Mil Montón Qué lindo Viene un montón de besos, o sea, es una rompehue, hue, hue, profesional Pero, total Es pura alegría, y eso es verdad Sí Está buenísimo ¿Te hace falta jugar? Sí, gracias Bueno, vamos a ver, tratar de armar rápido Vamos a tratar de armar rápido Ya han visto al aire cómo funciona esto Con lo cual, no se los vuelvo a explicar para no aburrirlos ¿Estamos listos? Tiempo Ya arrancaste con tiempo, Guernica A ver, metéle pata porque no llega Sos como, me haces acordar a Coco El que elaboraba con Maru Botana Y no entiendo bien lo que hacés, pero O sea, si cocinás como armás esto, no sos Coco Le vamos avisando a la programación de América que capaz nos estiramos un poquito Señora, ¿no llegó nunca la matrushka a Guernica? No, no llego nunca Ay, el amor de Dios No No, no, no se meta ¿Qué lo está logrando? Una cosa es ser optimista, otra cosa mentirosa ¿Qué lo vas a lograr? Mira, me arrancó Tiene que coincidir, Gordi, ¿eh? ¿Sabés eso, no? La parte de arriba tiene que coincidir con la de abajo Chicos, no hay una reposera, ¿no? Porque no me puedo acá tirar a dormir un rato Mientras tanto, en un rato, en América, Blancanieves, cuenta todo, ¿eh? Cuenta todo, juegue y cuenta todo, ¿eh? Qué lindas las plantas que me trajiste, las tengo en el balcón Mira, me arrancó Mira, me arrancó No son para jugar esto, son para armar, ¿eh? Si los quieren comprar para jugar es otra cosa, los pueden comprar, pero... ¡Eh! ¡Eh! Un aplauso para este señor, muy bien No, no le sinieste ¿Vos pensaste que era el de adivinar dónde está la pelotita? Que estás de acá Es buena esa la pelotita, Germán ¿Vos son una previa, no? Como si es plata, parte Hacemos así, ¿eh? A Jujuy le sacó plata seguro ¿Tiene algún elemento para ver? Esperé un poquito Bien Por 100 pesos debe adivinar dónde está la moneda ¿Por qué? ¿Vos, si querés seguir viendo esto, cómo era? ¿Vos bancás que ya jugás? ¿Tu nombre? Norma Norma, en cualquier momento juega Por 100 pesos Ok Cierre los ojos No, hizo trampa La conozco No miré Juro Por las cilitas que no Cierre los ojos Vamos Vamos, Jujuy Abra, abra, abra Si no, ¿cómo no va a adivinar? No haga trampa, no haga trampa, ¿eh? Come on Jumy Levantá, levantá ¡Voy! ¿Jugamos? ¿Por 100 pesos? Por todo lo que quieras, peladita Le debo 99,75 Que serán pagos el 30 de febrero Dejá de quejarte porque no jugar Dejate de quejarnos, jugás, ¿eh? ¡Vos, trapo! ¡Vos, sos aportada! Ya tengo que bancar todo un juego. La armamos y jugamos. Bueno, está claro que se viene el agua. Se puso negro. Si se larga, nos metemos adentro del shopping, ¿ok? Exacto. Listo. Lo sabe por 500. ¿Qué deporte regula y organiza en Estados Unidos la NBA? Esto es, lo sabe por 500. Lo sabe. ¿Hacia dónde vamos? Ya te veo, Norma, que esta no la sabes. No, ni ahí. De mí, ahí. De fútbol menos. De River. Vos decime, ganó River, perdió River. No, ni te la pregunto porque últimamente perdemos siempre, así que ni te pregunto. No, no, por favor. Qué lindo que es eso, de fútbol menos. ¿A dónde vamos? Vamos a Guernica a tomar algo y terminemos con esto. Mira aquí, está ya esperando, está esperando. ¿Quién? El de Celeste. El de Celeste, vamos al de Celeste. ¿Cómo le va el señor de Celeste? Me dijo el de Celeste, que serías vos. ¿Sos de acá? ¿De acá? ¿De dónde sos? New York. New York. ¿Hablas español? Sí. Perfecto. Programa de televisión, te voy a hacer una pregunta, vos respondés, ella que está jugando puede sumar dinero. Ok. ¿Ok? ¿Yo conozco algo? Ganás nuestro cariño, nuestro afecto y te cambio. 10 dólares por 10 pesos. El 1-1. No, mejor no. ¿Qué deporte regula y organiza en Estados Unidos la NBA? NBA. ¿El nombre? ¿Qué deporte regula y organiza en Estados Unidos? La respuesta es correcta. La respuesta es correcta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Acaba de sumar. ¡Vamos! Qué linda, ¿no? Chau, amigo. Suelte. ¿Cómo fue el vamos? ¡Vamos! Y eso que estoy mal de los brazos. Mira si llego a estar viendo. ¿Qué? Hacé la vertical. Hacé la vertical. Gritó un poco porque está mal de los brazos. Es una cosa de lo... Claro, pero dije que hice fuerza con los brazos. Claro, claro. No te des garres festejando. Norma, estamos todos con vos, ¿eh? Pero jugá bien. Porque te digo, en el gámen, si no sé nada de fútbol, ¿eh? Por favor, Norma. No, no, no sé nada de... En general, en general. En general. Pero me encanta porque estoy en casa y la mayoría de las contesto, ¿eh? Y ahora acá estás en blanco. Aquí, en los nervios. Tranquila, tranquila. Pero en este momento en Guernica, ¿hay pico de radio o no? Sí, cómo no. O sea, en este momento en Twitter. Ay, callate. El país dice, quiero que gane Norma. Te vi, te vi, te vi. Y bueno, mañana. Me voy a la boletería de la estación. ¿Sabés lo que es mañana? ¡Ah, te gaso! ¡Claro! Ya saben que venís. Ya saben. Está Norma Leandro y Norma de Guernica, ¿o no? Sí. Es bueno. Ay, Dios. No lo sabe por 7.50. ¿Cuántos motores tiene un Jumbo 7400? ¿Hacia dónde vamos? La se tiene ahí, la de bordo. Vamos a la de bordo. La de ladrillo, me dijo. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda eso? ¿Todo en orden? Todo en orden. La voy a molestar un segundo para que me ayude a Normita. Un segundito que Norma de Guernica. Espere porque se me metió un mosquito en el ojo. Espere. Para mí también se me metió una. ¿Qué se te metió a vos? ¿A vos también? Un polvillo de la... Ah, algo que hay, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? No entró nadie acá con crema, con todo... No, pero estás bien, estás bien. Pero no me pregunto, ¿estás bien? O sea, trae con un oculista. ¿Es como un oculista? ¿Dónde sacó un oculista llorado? Está apurada... Diez segundos. Escuchá. Respóndeme, ¿cuántos motores tiene un Jumbo 747? Antes que mate al saxofónista, te lo pido, por favor. Veinte. ¿Cuánto? ¿Veinte motores? ¿Te gusta viajar tranquila, no? Se para uno y otro y otro. Son cuatro. Pero como no lo sabías, le sumaste... ¡Siete cincuenta! ¡Buenos! Gracias. Qué linda que sos. Gracias, señora. ¿Sabés qué me mata que estés todo el tiempo con la camperita así? Me hacés acordar a mi vieja. Vos sos mucho más joven igual. Igual, no somos... Mi mamá tiene 166 años, ¿sabés? No, no, no creo. Nelly cumplió 166 ahora. No creo. ¿Vos qué edad tenés? 76, 76 puede ser. ¿Qué edad tenés vos? 57. ¿Te costó largarlo, eh? Sí. Perdón, ¿la crema me la trajo para mí? No, para eso sí hubiese... ¡Ay, no! Vamos a ver el archivo porque en otro juego ella tuvo un problema, miren. Y aparte, lo increíble es... ¿Por dónde quiere...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo tengo, algo tengo, algo tengo. ¿Qué pasó? Ay, ay, me picaron. Ay, ay, que me picó. Ah, una beca en la cabeza, ¿eh? Tiene el aguijón. Y ahora a mí me entró un ave en el ojo y nadie me cura, nadie. Nadie se ocupa, viste, de vos. ¿Cómo? Se te oscura. ¿Te sopla un poquito? ¿Te soplás, por favor? No, no es necesario, no es necesario. Un besito. Para mi suegra, que la mi que te mira haciendo. Ah, era por la suegra, ¿eh? Gracias. Es un genio. Muchas gracias, ¿eh? ¿Segura o no? No, me siento mal todavía, a ver. No, 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 no. ¿Qué te están pidiendo a otro? Angel y Cal, ¿no? Otra se fue, era un ángel, desapareció. Y tenés que pedir a otro, acá, las dos. Mirá, acá hay otra, mirá. ¿Qué pedido? Ella me sopla, ¿sabés lo que me sopla? Señora, a esta altura. Con todo respeto, Doméli, por favor, las rodillas. No, eso se fue toda la mierda, mierda. Mierda, este programa se fue la mierda, mierda. No, por favor. Y por eso hemos decidido terminar acá. Y bueno. Chau, nena. Mañana. Hablar a la gente. Hablar a la gente, acá terminamos. Bueno, hasta mañana. Son muy lindas, eh, vamos. Lo sabe por mil. Ahora me picó la garis, ¿te das cuenta, no? Me están atacando todos a mí. Qué bárbaro. Ay, Dios. Lo sabe por mil. Según el mito popular, ¿qué hortaliza se utiliza para ahuyentar a los vampiros? ¿A dónde vamos? Para allá. Acá, mirá. ¿Quién? ¿Él? Él. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿La conoce a...? No, no me conoce a Norma, no. ¿No la conoce? ¿Conoce a Norma de Guernica? Hoy no la conoce, mañana sí. María es popular. María es popular. Está, Norma Leandro, Norma de Guernica. Pregunto. Según el mito popular, ¿qué hortaliza se utiliza para ahuyentar a los vampiros? El ajo. La respuesta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mirá para allá. Mirá para allá. La respuesta es correcta y te sumó mil pesos. ¡Vamos, vamos! Ya va, amigo. Muchísimas gracias. De nada. Ay, qué miedo. Sos una cosita muy linda vos, ¿eh? Bueno, gracias. Concentrate a partir de ahora, ¿eh? Vamos. Ay, sí, porque falta poco. No, no, vamos. Tranquila. Norma, ¿llamó a la casa para avisar de la comida? No. Sí, llamó a la casa para avisar que después la comida del freezer. ¿Llamá? ¿Llamá? ¿A qué tengo que llamar? Sabés que estamos sin luz desde ayer. Pero, pará. ¿Dejaste la comida del freezer sin luz? Se va a pudrir. No, pero estaba bien frío, entonces agarré el pollo y lo metí ahí en el freezer para que se mantenga. ¿Vivo? Y no olvidé. No. Ah, y digo, creí que habías metido un pollo vivo en el freezer. No. ¿Llamamos a la casa para avisar? ¿Qué hay que avisar? ¿Que saquen el pollo del freezer? Después la llamo. ¿Llamemos ahora? ¿Tenés teléfono? Tengo teléfono. Vamos a llamar. ¿A quién tenemos que llamar? ¿A tu hija? ¿A quién? A mi hija, pero no me atienden. Pero, como cosa de miércoles. Dame el calinche, por favor. ¿A quién llamo? A María. María. Hola. ¿María? Sí. Escuchame, sacá el pollo del freezer, querida, por favor, te lo pido, porque estoy acá con Norma y me está diciendo, metí un pollo en el freezer y no hay luz. ¿Ya hay luz, María? ¿Ya hay luz? No, no hay luz. ¿No volvió la luz, María? Bueno, sacá el pollo y cocinalo. Sacá el pollo, María, por Dios. Ahora voy a llegar. Oye, pero no tengo que venir a comer, Guille. ¿Cómo? Uh, Guille. Uh, guille. ¿Me estás invitando a comer? Claro. A ver, un segundo. Te invitamos, te invitamos. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Muchas veces que tenemos 45 años. Ya cuando le alargan rápido la edad es porque está dando vueltas. Anda a sacar el pollo, te mando un beso. Chau, chau. Chau. ¿Qué más precisás? ¿Querés que te hagas la compra al supermercado? ¿Qué edad? No, no, no. Yo hice a la mañana ya eso. ¿Fuiste hoy? Eh. Te veo pinta de ir al chino. ¿Vos vas al supermercado chino? No, no. ¿No? ¿No te gusta el chino? No. ¿Por qué? No sé. Pero voy acá. Voy a... No me te marcas, no me te marcas. No, no. No lo sabe por 1250. ¿Cuál es la novena letra de la palabra ascendencia? ¿Vamos? ¿Hacia dónde vamos, Normita? ¿Para allá? Acá la señora. ¿A cuál? Señora, no se vaya, por favor. Es un caso de emergencia. Ha quedado demorada por averiguación antecedente, señora. No están entendiendo nada, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, creo que sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, menos mal, entonces. De Guernica. Es muy famosa en Guernica, tiene picos de rating, ¿sabés? Y yo te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Qué hacés con una bandera argentina? Permiso, ¿no? Ay, es una banderita. Me regalaron. ¿Sabés? ¿Siempre con una bandera? Sí, ando paseando la bandera. Andás paseando la bandera, mirá qué lindo. Jujuy, ¿vió qué lindo que andás paseando la bandera? Me parece muy bien. ¿Eh? Está correctísima. Así como ella, mete un pollo en el freezer y ella pasea la bandera. Y cada uno con sus cosas, ¿no? Y sí, sí. No le encontraba cierre, ¿no? Al bocadillo. Mire para allá, por favor. Y cada loco con su locura. Mire para allá. Cada loco con su locura. Cada taxi con su tachero. Eso. Bien, ¿qué tal? Te pido disculpas por todo esto, ¿sabés? Sí. ¿Cuál es la novena letra de la palabra ascendencia? Rápido, ¿eh? No podés pensar demasiado. ¿La novena? La novena. No, no le puede soplar nadie menos de atrás, jefe. Usted está loco. Tiempo. No, no la encuentro, la A. No le encuentra la letra. La A. ¿Y cuál? No, no la encuentro. No la encuentra. No la encuentra. Es una respuesta. Ocho. 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 Es una respuesta. Y tenés que caga loco con su locura. Ahí estaba. Tenías razón. Mirá, tenías una cosa que he grabado. En la primera que tenés razón. ¿Viste? Estás re chiflada. Le digo una letra y me dice ocho. Te pido un cuatro y me traes pomelo. Te pido, por favor, que uno que juegue por la derecha marcando. Ay, Dios. Máncame. Ocho es tu respuesta. La respuesta era C. ¿Cuál es la novena letra? Aparte, ¿por qué no dijiste nueve en lugar de ocho? Si te dije la novena, como no lo sabías, le sumaste mil doscientos cincuenta pesos. Gracias. Adiós. ¿A cuánto está el pollo? Normita, date vuelta que queremos verte en casa. No, y ahora no me preguntes eso. Más o menos, un estimado. No, yo normalmente compro pechuga. ¿Cómo? Pechuga compro normalmente. ¿Solo pechuga compras? ¿Y la otra parte del pollo qué hacemos? O sea, discriminás a la otra parte del pollo. No, es que... ¿Qué pasa con Lalita? ¿Y Lalita? Y no le gusta a nadie. O sea, el pollo con... ¿Cómo que no le gusta a Lalita? ¿A vos no te gusta a Lalita? A vos no te gusta a Lalita. No, es rico. A usted no le gusta la pata. La pata de jamón crudo. Le gusta a usted. Si come como, por Dios, como lima nueva. No quiere comer, como un pajarito. ¿Qué pajarito esta? Es una avioneta, señora. Qué maldito tal. O sea, tuvimos que suspender gente del equipo para darle comer. Como a la par de los camarógrafos. Come a la par de un camarógrafo, que eso es como decir... ¿Eh? Bueno, hoy está una dieta. Deben comer bastante bien esto. ¿Estos? Sí. Así que tenés problema con Lalita del pollo. No, con Lalita no. Tenés problema con los chinos y con Lalita del pollo. Ya te saqué la ficha vos. ¿Por qué no vas al chino? Explícame por qué no vas al chino. Porque no tengo cerca. ¿Cómo no vas a tener cerca si hay más supermercados chinos que chinos? En Garnica no hay. Che, hay que poner un... Muchachos, de la comunidad, hay que poner uno en Garnica. Señora, hay más supermercados chinos que chinos. ¿Me entiendes lo que te digo? Bueno, papá, en Jujuy tampoco hay supermercados chinos. Yo no entiendo, Norma. No hay. No en todos lados. Lo que pasa es que ustedes se morfan la llama, pobrecita. La ven correr. Claro, claro. El puñal y ya está. La otra mañana vino acá el programa con un bolso. Me dice, ¿me lo tenés pesada mucho? Abro una llama así. No puede. Que me dijo, aguante, Garnica se deja un Jujuy y murió. ¿En serio? Qué barba. ¿Qué va a llamar? ¿No llama más? La cortaron. No llama más. ¿Qué está más barato? ¿Pollo o carne? Mirá, yo normalmente compro pollo y pescado. Escucha, a veces aprendés algo y dejás de hacer patita de pollo de un lado y del otro que no puedo más. Pollo y pescado por el asunto de que me parece que mi marido tiene la gota. Al médico no le digas que le hay dinero porque no va. Vamos a hablarle a este muchacho que tiene el ácido único alto. Para vos tiene la gota. ¿Cómo se llama el gordo? Héctor. Héctor, a ver si te haces chequear porque tenés un amor de mujer que se llama Norma y dejás de buquear con esto que no voy al médico, no voy al médico. ¿Está claro? No. ¿Y le das pescado para que le baje la gota? ¿Come pescado el gordo? No. ¿El gordo come pescado? Sí, pescado y pollo. Cosa que no le gusta el pollo, pero bueno. Ah, ¿al gordo no le gusta el pollo? No. Escuchame. Si no le gusta el pollo, ¿para qué me decís llamar a sacar el pollo del freezer? Porque comimos carne seguido estos días y no quiero nada. Ah, le querés bajar un poquito la cara. Le querés nevita. O sea, ahora vos también sos nutricionista. Claro. No me queda otra. Cada vez me haces acordar más a mi vieja. Mi vieja es todo. Sabe de presión, sabe de enfermedad, sabe de cualquier cosa, te lo preguntes. Y bueno, él lo va aprendiendo con los años. Claro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos jugando? ¿Se ven que estamos por 1500 ya? Sí. Le comprás una luca de media en pollo y el gordo se te raja, ¿eh? Sí. Se vuela el gordo. Ah, tengo un fruto. Del otro día me tiré un chiste atrás del otro. Es una máquina. Es fotógrafo, camarógrafo. Fue y vino. Y además me tiré. Es bombero. O sea, es un ser de luz. Bien. Lo sabe por 1500, dormita. ¿Con qué nombre artístico se hace famoso el cantante Charles Romuald Gardez? Bailemos un poco. Hace tanto, tanto que nos regalamos un momento, dormi. Ah, dale. Que Héctor lo vea por la tele y sepa que si no come el pescado y el pollo, vamos a terminar los dos como Titanic. Mi hermano, José, mirá con quién estoy. Eh, mirá con quién estoy, José. Mirá de dónde estoy llamando, José. Mirá. Bueno, ¿hacia dónde vamos, dormita? Porque veo que te quedaste mal de gamada, ¿eh? Vamos. ¿Con qué nombre artístico se hizo famoso el cantante Charles Romuald Gardez? Quédese, quédese. Síntese que yo me siento de paso a descanso. ¿Cómo andan? ¿Mayor de 18? 19 años. ¿Tenés 19? Con razón, la manita fracturada. Tenés que aflojar con esa muñeca porque se rompe. Te vas a aflojar despacito que el concierto es largo, ¿eh? Vamos. Mire para allá, dormita. ¿Con qué nombre artístico se hizo famoso el cantante Charles Romuald Gardez? No lo voy a contestar porque el deésar no sabe. Mal día para las intuiciones. No tengo la menor idea. No lo sabe. No lo sabe. Lamentablemente estábamos buscando... ¿De rugby? Si te tiro algo de rugby, te voy a tirar dos grandotes de rugby arriba a ver si así te despabilas. ¿Jugás al rugby? ¿Estás roto por eso? No. En la puerta del borrillo. ¿En serio? Ya sé. Se tomaron en el tercer tiempo, se quisieron hacer los locos y te rompieron el brazo. Así es. Pero no se tienen que pelear. ¿Por qué se pelean? No sé. ¿Sabés que más de una vez el día venían 10 rugbyers de frente, se me hacen los locos? Bueno. Le digo, chicos, no hay que pelear. Me hicieron calentar. Eran 10. Y hasta el noveno tenés que ver cómo iban cayendo. Taca, 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 taca. Y no va el último y me faja. No va el último y me faja. Todo depende del partido. Exactamente. Depende del partido. Si perdiste, te vas a las manos. Ah, perdiste. Yo soy así. Yo soy así. ¿Y hoy perdiste? No. Porque si te vas a ir a las manos, agárratela con ella que estaba con vos. Bueno, Normita, lamentablemente acá el amigo no te puedo ayudar. Vení, mi amor. Vení acá. Esperá que ahora te pido una grúa y te subimos hasta acá. Sí, porque me dio distinto. Vamos a ver si zafa con el telefónico. Vos te quedás de testigo. Para que no te quedes culposo, que Normita precise la plata. ¿A quién podemos llamar? Que atienda sí o sí. A mi hijo. ¿Cómo se llama? Luis. Ahí está, vosotito. Estamos llamando a Luis, el hijo de Norma. Hola. ¿Luis? Sí, ¿quién habla? Tu padrastro. Estoy de novio con Norma, Luis. ¿Y Héctor? Y Héctor, que se joda por no querer comer pollo y pescado. Hola, Luis. Hola, Luis. Escuchá bien. ¿Con qué nombre? Perdón, habla el pelado. Es un programa Lo sabe o no lo sabe. Lo que pasa es que tú ya sos un loquero. Y me olvidé de avisarte. El pelado, no te entendía nada. ¿Con qué nombre artístico se hizo famoso el cantante? Escuchá bien. Charles Romuald Gardez. ¿No lo sabe o no lo sabe? No te lo puedo decir. Sí, el Gardel, papá. ¿Gardel, papá? ¿Ves que ya me dice papá? ¿Ya me dice papá? ¿Eh? La respuesta es correcta. Le hiciste ganar 1.500 pesos. Escuchame. Ganaste 1.500. Vos ya te sentís menos culposo, ¿no? Que te mejores. Suerte con tu brazo. ¿No le dirás? ¿Te hizo perder? Sí, ya sé. Pero como era grandote, mejor quedemos bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por más? Vamos por más. Ah, ¿querés más? Sí. Qué viciosa resultaste, ¿eh? Juli, por favor. Es que no me alcanza 1.500 para lo que tengo que hacer. ¿Qué necesitas? Arreglarlo en mi casa. ¿Qué tenés que arreglar? ¿Materiales? ¿Tenés que comprar materiales? Ajá. Decime dónde te pueden ubicar si de repente hay un corralón cerca de Guernica que te quiera ayudar. Capaz te manda una bolsita de cemento, algún ladrillo. ¿Qué tenés que... ¿Qué precisás? Ladrillo, chapa. ¿Qué precisás? Tengo que hacer el... ¿Cómo se dice? El cielo raso. No, el cielo raso no. La carga de arriba. ¿La carga? ¿La losa? Bueno, un corralón. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Hay algún mail, un teléfono? ¿Qué me lo podés dar? Un teléfono. Decime el teléfono, Normita. 0, 2, 2, 2, 4, 4, 7, 3, 570. Si hay un corralón en Guernica o cerca que la pueda ayudar, la llama por teléfono. Le manda material y yo después les agradezco y ponemos esta imagen de Norma. ¿Y además vamos a jugar por 4, Lucas? Por 4, Lucas. Bien. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe por 4,000. ¿Qué parte del auto enfría el agua que se ha calentado al pasar por el motor? ¿Ok? ¿Vamos para allá? ¿Qué tal? La chica está que viene acá. ¡Cállela, Jujuy! ¡Cállela! ¿Cómo le va? Hola. Norma. Vení, por favor. Cruzá los dedos porque te podés ganar 4, Lucas. Hay que esperar que esta chica no conozca de autos. ¿Ok? Sí, por eso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Norma necesita mucho el dinero. Venga de este lado. Quizás sin saberlo hagas tu buena acción del día. Ajá. ¿Cómo te llamás? Ana Laura. Ana Laura. ¿Conoce el programa Ana Laura? Sí. Bien. ¿Qué parte del auto enfría el agua que se ha calentado al pasar por el motor? No. No hay chance. Lo suyo es... No son los autos. Colectivo, taxi, remis, menos auto propio. Bondi. Aguante el bondi. Bondi. Aguante el bondi. No lo sabe. ¿No lo sabe? No. Perdón. ¿La maté? No pida disculpas porque como no lo sabe... Norma. ¡Ganaste 4, Lucas! ¡Gracias! ¡No anda! ¡Ay, no me hagas atrás! Se trajo una para festejar. Se trajo una para festejar y no otra. ¡No anda! Venga para acá. ¿Le agradeció? ¿Le agradeció la chica? No. No, por favor. Se ganó 4, Lucas, para comprar pollo. Todo pollo. Festejamos, festejamos. 4, Lucas, dale. ¡Gracias! ¡No! ¡Un aplauso para Norma! ¡Gracias! Norma, ¿vamos para otro barrio? Dale, vamos. ¿Vamos por más? Vamos a jugar, pero antes te digo que Panasonic presenta el nuevo Power Live Max 750 con 31.350 watts de potencia. Mirá y sentí el poder de los nuevos mini componentes de Panasonic. Muy bien. Vamos a jugar. Esto es así. Play. Ya hay música. Se viene el limbo. Todos van a intentar pasar. El primero que lo logre en un limbo muy exigente. Juega. Vamos. ¿Trajiste algo? ¿Qué trajo? Para el carrito que está armando. Usted fue saqueado varias veces. Sí, pero ahora para que no me saquen más. Lo hemos robado, pero ahora ya entendió que en lugar de que lo afanemos, él viene gentilmente. No. ¿Cuál sería un término jujeño? Chuu. Chuu. ¿Nunca tuvimos material tan caro? No. No. Chuu. Con este las barbaridades que le podemos decir. Bueno. Sí, sí, sí. Sos muy amable, ¿eh? Es muy lindo. Guarde todo, Germán, antes que se arrepienta. Este programa realmente nos sorprende día a día. Este pelo me lo llevo para el verano. Tengo ganas de cambiar. Me voy a poner Zunga Animal Print este verano y este pelo. No, no, pero por favor. Y este pelo no hablaba de la cabeza. Quiero que asome de la Zunga Animal Print. Vamos. Gracias por todo. Al fondo. Tenemos un problema. Venga un poquito de este lado. Quédese acá. Lo logró. Lo que pasa es que parece una persona que se viene fracturando en el camino. O sea, sería el que juega, pero lo puede repetir para poder tener otra imagen y ver si esto realmente lo vivimos, si esto sucedió o si fue una ilusión óptica. Bueno, lo hago. Vean la repetición primero, por favor. Quiero que veas la concentración con la que toma velocidad. ¿Ves? Está claro que le salió solo una vez y en este caso dejó la nuez en el camino, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Nombre? Luis. Pero este es el nombre. Ojo, puede pasar por debajo. Ahora, si le entendemos lo que habla, es otro tema. ¿Cómo se llama? Me llamo Luis, pero me dicen Beto. ¿Están nerviosos, Beto? Un poquito, pero... Es de hablar rápido. Sí, hablo rápido. Se llama Luis y le dicen Beto. O sea, es como que a Roberto le digan Lucho. Claro, Luis Alberto. ¿Vos sos Luis Alberto? Sí, pero me dicen Beto. O sea, cada vez que digo que me llamo Luis, me dicen por qué dicen Beto. ¿Usted es Luis Alberto? Sí, exacto. O sea, ¿a su padre le gustaba espineta? No. ¿No? No hay otro país, nada que ver. De pedo. O sea, Luis Alberto espineta acá, que es un prócer. No, mi papá también se llama. Ah, tu viejo también es Luis Alberto. O sea, ¿a tu abuelo le gustaba espineta? ¿A tu abuelo le gustaba espineta? No, creo que no. Tampoco. Bueno, entonces... O sea, con el padre y con el hijo. Pero, ¿siempre es bueno recordar a espineta o no? Sí. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí, exacto. ¿Estás de acuerdo, Beto? Sí. Perfecto. ¿Estás de acuerdo, Luis Alberto? Exacto. Luis Alberto me da telenovela. ¿De dónde sos? Acá soy de Argentina, pero mis padres son de Perú. Qué despelote que tiene. O sea, se llama Luis y le dicen Beto. No, es de acá, pero en realidad es de Perú. En fin. Bueno. Norteño. ¿Norteño? Claro, del norte. Cualquier país que quede más arriba de nosotros es norteño. Ok. Perú, bienvenido. Luis, alias Beto, alias Luis Alberto. Igual que el padre. ¿Y tu abuelo cómo se llamaba? Ramón, creo. O Alfonso. Ramón o Alfonso, es el abuelo. Sí. Y le decían cacho. Exacto. ¿No? Sí. ¿En serio? Sabías, lo sabías. Lo juro que no. Lo sabías. Pero en una familia. O sea, que todos los sapos no tienen nada que ver. ¿A tu abuelo le decían cacho? Cacho. Estamos con cacho, Beto y un despelote barro de nombres. Estaba por abrir. Y de repente siento que le estabas contando muela por muela por muela. ¿Está todo bien? Está bien. ¿Tratamiento de conducto hay alguno? ¿Chequeó todo? Tiene fallado un poco, ya le limpié. Ah, le limpió. Te saca el sarro el flaco. No, no, tiene una cosa. ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡No! Pero si fuiste el amor con eso que acabás de decir. No se fue el amor. Es amor y saca el sarro. Las dos cosas. A ver, el odontólogo no se enamora y ¿qué hace el odontólogo? Saca el sarro. ¿Eh? Cuando la señora limpia en la casa, ¿qué hace? Saca el sarro. ¿Eh? ¿Y no puede tener amor? Sí. Lo que no puede él es ahora, por ejemplo, si lo hacemos acostar boca arriba, está en problemas. ¿No? Siento que tiro las cartas así, quedan clavadas. Un saludo a mi suegro, los quiero. ¡Ah! ¡Ajá, su suegro! ¿Tu suegro? Se está copiando la escopeta. Es tu novia, ¿no? Porque no te preguntes el pequeño detalle, capaz estás casado con seis hijos. No, no. Ellos tienen una sonrisa de oreja a oreja. Si esto es lo posterior, ellos vienen de darle y darle. ¿No? ¿Comieron mucho hoy? Sí. No. ¡Epa! No lo va a quedar mal, diga que comió mucho, no lo va a quedar mal. Qué pedigüeña, querés más, querés más postre. ¿Hace cuánto que salen? Un año, un año. Se te complica la fecha, ¿no? Es que es complicado, es complicado. Ah, es complicado, o sea, vamos a ponerle ocho meses que eso queda más o menos prolijo. Claro. Ocho meses. Sí. Estás pensando dónde no quedás embocado, ¿no? Claro. Sí, ocho meses. No, sí, ocho meses. ¿Y usted? ¿Bien? Sí. ¿Le da la fecha de ocho meses, un año y todo está bien? Sí. Perfecto. El complicado es acá, ¿no? No, al revés. Al revés, es tremenda. O sea, usted un día entró a un lugar que había gente y dijo, permiso, y se la llevó. Obvio. Más o menos posible. Fue así. ¿Fue así? Más o menos. Ya esto es una historia de amor. ¿Bancame un poco, Luis Alberto? No, desparo, tranquilo. Tranquilo, Lucho, Luis Alberto, Cacho. Sí, por favor, todos los nombres. ¿Y más? ¿Tiene todo, todo? Sí. ¿Y cuando vos estabas con novio y decidiste ir con él? No, no estaba con novio. Ah, vos tenés novia. Él estaba con novio. Bueno. Tampoco es para entrar en esos detalles porque hay una chica por medio a quien tenemos que cuidar, ¿verdad? ¿Te importa un carácter? O sea, me preocupo más yo por la exnovia de él. Es que terminaron mal las cosas. A ver. Ella me cuida. La otra era un tiro al aire. Ah, bueno, 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 bueno. Yo no respeto que la cuide. Como son con las chapas, digamos. No te clavan bien, te volás. Claro. ¿No? Nunca mejor dicho. Mejor lugar, llegué. ¿Y acá está? Acá está, mirá. Está muy enamorado, ¿eh? Muy bien. Bien. ¿Pueden seguir chapando? Pueden, ¿eh? De Álvaro venimos. ¿Desde Francisco Álvaro chapando? No, sí, bueno, además, no. ¿En serio? ¿Sí o no? Sí. Ah, lo que deben ser esos jeans, no pueden más, ¿no? Está gastado. Está gastado, por Dios. Chau, chicos. ¿A todo esto qué opinás vos, Luchito? No, me parece bien que vi al amor y todo. Y todo, ¿no? Rápido. Vamos a lo nuestro, ¿no? Sí. Perfecto. ¿No lo sabe por 500, Luis Alberto? Beto. Beto, también. ¿Cómo se llamaba el nene que se hacía amigo de E.T.? El extraterrestre que decía... Sí. Y Tim Hong Hong. El nenedito. El nenedito. Qué curioso son. ¿Me estás sacando? Perdón, me pide la boca. De seca. ¿Qué? De seca la transpiración, si no tiene caliente, de Francisco Álvarez. ¿Qué le sacaste? Bueno, capaz sacó. Recomendaciones para el auto, nunca olvidarse para los descartables. Te pueden sacar de cualquier sitio. Vamos. Vamos a buscar, Luisito. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Desde aquí, lo que gustes. Ah, ¿tengo que elegir? Claro, es un programa que yo tengo preguntas. Vos elegís y cuando te querés acordar te ganás GIT y yo ahí directamente digo, esto es un milagro. No, no sabes, no. A la chica. ¿A ella, Violeta? No. Sí, disculpe. ¿Violeta, Violeta, Violeta? ¿Quién es Violeta? Ya está atrapada. No me hagas tironiar. Gire para acá. A ver, rápido. Se la robo un segundo, señora. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien vos? Ponete un poquito más. Mira, te armé este lugar para que te apoyes. Es divino. Perfecto. ¿Cómo se llamaba el nene que se hacía amigo de té? El extraterrestre. No tiene ni idea. No tiene ni idea. No. No lo sabe. Bueno, era el día. Pero, como no lo sabías, le sumaste 500 pesos al amigo. Gracias. No, no, le voy a explicar algo. Cuando ella grita vamos es porque vos estás sumando plata. Te aviso porque a lo mejor no te das cuenta que estás jugando. Él festejó, él muy silencioso. ¿Cómo fue el festejó? Alba. De a poco te va a pegar el bobazo, tranquilo. No, no, no exijas. Quiero que te pongas ahora de manera metafórica lentes y la cabeza esté lista para buscar. Es metafórico, Germancito. Pero, para mí va bien, ¿eh? Mira. Me queda pintado. ¿Cuál es el pelo de él y cuál es el...? Ah, acá. Te queda pintado. ¿Sí? ¿De qué? De cariño. Ah, bueno. Lo sabe por 750. ¿En qué libro se encuentran las historias Aladino y La Lámpara Maravillosa y Zimbab el Marino? Lo sabe. ¿Cómo? Porque lo sabe. Es porque lo sabe. No, pero es muy difícil. Bueno, ¿qué querés que te pregunte dos más dos cuantos? No, lo sé, pero no creo que alguien... Ah, ¿vos lo sabés? Sí. Y bueno, si lo sabés vos, lo podés saber otro. Ah, bueno. ¿Hacia dónde vamos? Vamos para allá. El hombre. ¿La sabes bien? ¿La sabe o no la sabe? No, o sea, me sé más o menos el nombre. La sabe más o menos, chicos. ¿Lo puedo decir así más o menos o no? O sea... Es un número, ponelo. Es un número, pero no tiene el número exacto. Te dice Luca, Luca 9, pero todo lo tiene bien. Sí. Sí. Bien. Al hombre que está ahí, del chaleco negro. El hombre del chaleco, que para mí es azul, pero si vos decís que es negro, es negro. No, es negro. De acá lo veo. ¿De acá lo ve si es negro? Sí. Perdón que lo moleste cuando está andando por teléfono, una falta total de respeto, pero le voy a robar 10 segundos a ver si puede ayudar a este muchacho. A ver, lo que no. Avise que ya está con usted, ¿no? Recordaste de la mierda. ¿En qué libro se encuentran las historias Aladino y la lámpara maravillosa y Simbad el marino? Me gusta ese... No, la verdad que no. No me vengas a echar las pepino de esas cosas hasta ahora. No lo sabe. No lo sabe. El chaleco es negro, ¿no? Porque para mí era azul, para mí era negro. Escuchame. Hay una buena y una mala. El chaleco era negro. Ahora, la mala es que no lo sabe. No, no, gracias. Y buscamos a alguien que lo sepa. Así que vamos a llamar a alguien que atienda sí o sí y que responda bien en este caso. Gracias, caballero. ¿Alta voz? Ani. ¿Ani es tu hermana? Ani, Ani. ¿Se llama Andrea? No, Ani, Ani. Le dicen Ani, pero seguro llama Susana. ¿Cómo se llama? Ani, Ani. Ah, se llama Ani. Lo sacaban, compadre, un hombre que nada, de la línea. Hola, Ani. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy acá con Beto, con Luisito. Luis Alberto. Sí. Y estás jugando al lo sabe o no lo sabe, Ani. Y yo sería Guillermo, Guille, Willy, el pelado. Y quería hacer toda la pregunta a ver si lo podés ayudar. ¿Qué te parece? Dale, dale, buenísimo. Bueno, menos mal que no, me dijiste que no. ¿En qué libro se encuentran las historias Aladino y la lámpara maravillosa y Zimbab el marino? Ani. Tiempo. Apachélo, apachélo, apachélo. Por favor, repítelo, porque por ahí es que en el momento no entiende. ¡Ay! Ani. Sí. ¿Usted no entiende, Ani? 10 segundos. 10 segundos para... ¿En qué libro se encuentra? ¿Cómo? ¿En qué libro se encuentran esos cuentos? Sí, ¿en qué libro se encuentra? 10 segundos para repetir. 9, 8, 7, 6, 5, 4. De historia dijo que no. 3, 2, cuento, Ani. Vos podés, dale. Vos sí podés, dale. Time. 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 Ani. Necesitamos a alguien que lo sepa, lamentablemente. Dice que te quiere mucho, que no te preocupes. ¿Qué más? Nada, que después vamos a casa. Dice que después se arreglan en casa. No, mentira, la quiero. Dice que mentira que te quiere. O sea, ¿querés alguna contradicción más que le vaya trasladando? No, después le voy a explicar ahora cuando llegue. Dice que después te va a explicar ahora cuando llegue. O sea, sería ahora más tarde. Todo contradictorio. Te mando un besito grande. Adiós. Bueno, beso. Me hace una pregunta. ¿A qué se dedica Luis Alfredo? Estoy ahora buscando, estoy estudiando. Te digo Luis Alfredo, llamo Luis Alberto y arranque. Está estudiando. Sí. ¿Este es él? Sí, sí, me lo quedo. ¿Se lo queda? Claro, si es suyo. Bueno, y si alguien necesita alguien, tengo disuas. Si alguien necesita alguien. Claro, yo, por ejemplo, estoy buscando. ¿Qué estás buscando? Eh, trabajé un poco de ayudante, de almacén, de cocina. Cuidado a una señora grande, no sé. ¿Cuidado a una señora grande? Sí. ¿Y la señora está bien? Ahora está en un gerátrico, creo. Claro, prefirió la seguridad, ¿no? Sí, no, la tuve de mano y no sé lo que pasa. O sea, entraron un día, la tenía colgada de la lámpara y dijeron, mejor la ponemos un gerátrico, va a estar mejor la abuela. Sí, igual la querían mucho. ¿La querían mucho? Sí. Bueno. Es bueno. No hay duda que es bueno. No, no hay duda que es bueno. Bueno, el tema es ver de qué está buscado trabajo, porque no es claro. Cualquier cosa sea asistente. Cualquier cosa, por ejemplo, ¿eh? Asistente. Por ejemplo, asistente. Y no, no te quiero tocar el laburo, por ejemplo. ¿Qué? Uno de los que abrieron mis pibes con los pacientes. Le había gustado, le gustó. Decí la verdad, querés ser secretaria. Pónetelo en tacos, pintátelo ahí. Y terminemos la misalfredo. Nosotros pasaremos, podés estar con ella acá, hablando. Escúchame, estar con ella, estar hablando, ese es mi laburo. O sea, ya se está poniendo. Bueno, ¿quiere dejarnos un teléfono, algo donde le ofrezcan trabajo? Bueno, 11. Y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Sí, igual por ahí otra persona para joder me puede llamar, no importa. ¿No hay drama? No, no hay drama. No lo hagan, no lo hagan. Él no está pensando lo que dice. Nada más que eso. ¿Lo digo? 11, 31, 36, 11, 63. Lo repito. Claro, repítalo. 11, 31, 36, 11, 63. Muy bien. Bien, repito, vamos, nene. Estás para cuidar a una vieja. Estás para asistente. Estás para conductor, escúchame. Sí, ya cinco años me veo como... Hagamos una cosa, hagamos un ensayo. Abro y vos decís, por ejemplo, hola, esto lo sabe o no lo sabe. Estoy con mis secretarios, el pelado de Jujuy. Bueno, bueno. Esto es algo que tenés que hacer, ¿no? Sí, sí. Lo ponés acá y tiki, le das así. Vamos. Hola, muy buenas tardes. Están conmigos y, bueno, vamos a unas preguntas con mi asistente del pelado y la chica muy bonita que se llama Jimena. Y vamos a... Vamos de vuelta. Es Jujuy. Es Jujuy. ¿Qué Jimena? Tendría que soltar un hombre. Es con J, también se decía jadeo, por ejemplo. ¿Vamos de vuelta? No. Agárrelo. Agárrelo. Silencio, por favor. Esperé, esperé que me acomodo. No, 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 no. Vamos. Hola, muy buenas tardes. Estamos en los hoy no lo sabe. Hoy en la tarde muy hermosa de Palermo. Estamos con el pelado. Espera, espera, espera. Queda mal que usted que es el conductor diga, haga, siga. Hola, estamos en los hoy no lo sabe. No. Conmigo, dice además. Conmigo. Es una obviedad. Vamos de vuelta. Vale. ¿Quiere agarrar el cartón o lo tengo que hacer todo yo? Quiere ser el asistente. ¡Ah, perdón! ¿Cómo de a poco enseguida? Un minuto de tele ya se lo que... ¡Ay! Estoy poniendo la confianza de la disco. Vamos. Comete la cámara, ¿eh? Dale. Hola, muy buenas tardes. Estamos en los hoy no lo sabe. Y estoy con mis asistentes, el pelado López y Sofía... ¿Sofía? ¡Frede! ¡Frede, no sabe el apellido! Es Sofía Jujuy Jiménez. Bueno, Jimena Jiménez. No, con J. No, con J. Bueno, mismo, por favor. Vamos de vuelta. Vale, vale. ¿Ok? Más fuerte. Y me gustaría que diga, hoy las preguntas van a ser más difíciles que hablar con un otorrino-laringólogo. ¿Ok? Vamos. Voy. Hola, muy buenas tardes. Estamos en los hoy no lo sabe con nuestro asistente, Guillermo López y Sofía Jiménez. Y hoy las preguntas van a ser más difíciles que pronunciar un otorrino-laringólogo. ¡Logo! Es así o es así. Es así. ¿Y qué más? ¿Qué más? Vamos a otro barrio antes que venga la ambulancia. Nos guardamos en un shopping de Villa del Parque porque... Llueve. Llueve. Muy bien, señora. La primera respuesta es correcta, pero usted no tiene que jugar. Ah, bueno. Porque usted puede ganar dinero sin responder una sola pregunta. Próximamente. Volví todo por atrás. Estoy haciendo la promo que hice el año pasado. Vean lo que era yo, que era un tipo sano, normal, hasta que me empecé a rodear de todos estos locos que nos acompañan acá, inclusive él. Qué tipo duro, ¿eh? Siempre ha sido un tipo duro, realmente. Pero bueno, en fin. No es el tema, señora. Enloquecimos en este año y pico. ¿Por qué razón querés jugar a vos? Bueno, básicamente porque mi esposo se tiene que operar y ayudaría un poco para los gatos. Tu esposo es un pelado muy simpático. Perdón, ¿tu esposo es este pelado? ¿Qué calidad de imagen en HD tiene más definición? ¿720P o 1080P? Tiempo. La primera, ¿10P? ¡No! Lamentablemente no. Era 1080P. Precisábamos un lo sabe. Que tengas mucha suerte. El pelado que va en el camino. Nosotros queríamos que gane. Vamos por más. Sí. ¿Es ese? No es ese. ¿Dudaste? ¿Tenés varios esposos? No, no. Por el momento... ¿Tenés miedo que en el tape te hayamos puesto otra cosa? ¿Quién sabe? No, pero... Con pelados como ese hay uno solo. Sí, creo que sí. Se tiene que operar. Sí. Con lo cual, como se tiene que operar, hace falta plata. Exactamente. Y vos sos la enviada para sacarme la plata a mí. Exacto. Vamos a ver. Haremos todo para que te vaya bien dentro de lo legal. Es un juego. Obviamente. No lo sabe por 500. ¿Qué banda toca el tema? Escuche bien, Jujuy. Wind of Chaining. ¿Por qué no? Wind of Chaining. Wind of Chaining. Está bueno, muchachos. Yo acá no puedo leer wing. Acá dice wing. Wing. Es wing. Wing. Si es wing, póngame W, muchachos. Wing. Me ponen una W aquello y digo wing. Es más, si me ponen derecho, digo wing derecho. Es wing. 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 Go, 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 go. Tomate el wing. Bien. Le hice salir del estudio en inglés. Por si lo entendiste, le dije go, go, go. Sí, sí, perfecto. Off the studio. Off the plateau. De plateau. ¿Qué banda toca el tema Wind of Chaining, que tuvo su versión en castellano como vientos de cambio? Hay que buscar en que no lo sepa por 500. Perfecto. Para allá, para allá, para allá, para allá. Perfecto. Vamos para allá. La cámara primera. Cuéntame un ratito. Que no lo sepa. A partir de acá, quien quieras. Bueno, a ver, alguien que no lo sepa. Si ves alguna chica del local, entro en la saco. Esta señora. Ella. Buenas tardes. ¿Cómo le va? No, yo sabía. ¿O sabés que sabía? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo sabía. Me poné nerviosa. No te pongas nerviosa, por favor. ¿Eh? Te tengo filmado. ¿Me tenés filmado? Claro, el 28 de mayo. ¿El 28 de mayo? Sí. No me dijiste nada que ve en la camarita. Yo fui seguro, tranquilo. Estabas a... Yo te agarré. Con mi Zunga Animal Print y me grabaste. Totalmente. Bien, te voy a hacer una pregunta, a ver si yo voy a hacer la cibra. Dale. ¿Qué banda toca el tema Wind of Chain, que tuvo una versión en castellano como Vientos de Cambio? No, no sé. ¿No lo sabe? No. Era Scorpions. ¿Pero? Pero como no lo sabías, le sumaste 500 pesos. Gracias. Bueno, un beso tuyo. Chao, momita. Chao, papito. Lo de siempre, ¿eh? Lo de siempre. Te ponés esa ropita que sabés que me gusta y voy para allá. Seguro. Tomate el cafecito cortado. Listo. ¿Eh? Nos vemos después. Eh, ¿lo paga la producción? Lo paga la producción, sí. Listo. ¿Llamó al mozo? Estamos complicados, igual que es cortado no llegamos. Si pedías solo, capaz llegábamos, pero no llegamos. Lo sabe por 7.50. ¿Qué se vende en una marroquinería? ¿Productos realizados con pieles o chocolates? ¿Hacia dónde vamos? Para allá. Para acá. Esperá que la cámara se acomode. Hola, señora. ¿Esta chica? ¿Esta chica? Permiso, ¿cómo le va a esta chica? ¿Cómo anda eso? Rápido. Así no duele. ¿Cómo te llamás? Soledad. ¿Qué se vende en una marroquinería? ¿Productos realizados con pieles o chocolates? Productos realizados con pieles. Respuesta correcta. Le sumaste 750 pesos. Gracias. Venga, para acá, por favor. Acá estoy. No lo sabe por mil. ¿Cómo se llama la princesa de la que se enamora de Han Solo en la guerra de las galaxias? ¿Qué viene a chequear? ¿Qué viene a chequear? No cogote, porque se lo corto, ¿eh? No tengo ninguna aclaración. Me animé solito a decir Han Solo. Me animé solito. Only. ¿Cómo se dice me animé? Ya está, un año en Canadá, para no saber decirme animé. I don't know. I don't know. ¿Cómo se dice? Comic. Anime no. Anime es anime. ¿Cómo me animé? ¿Cómo me animé? Porque él es anime. Es un humorista de Trenkelaugher. Anime, comic. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. No la ven, no la ven. No la ven. Están del otro lado de cámara. No son artistas como nosotros dos. No escuchan. Está grande. Bien, señora. La pregunta. La pregunta, la pregunta exactamente. ¿Cómo anda? ¿Quiere hacerla usted? Hágansele a usted a la señora, por favor. Anímese, vamos. ¿Cómo se llama la princesa de la que se enamora Anzolo? Anzolo, mirá. La cuesta de las galaxias. En las galaxias. Perdón, usted no será de Amiguelo Roldán, ¿no? Tiene un tonito. ¿De dónde es? Italiana. Italiana, pero habla como alemana. Ah, ¿sí? Sí. Pero no me venía con el contrato sin firmar. No. Qué linda. Bueno, quedamos así, ¿no? Está bien. ¿Para dónde va? Y os son un regazo molto fogoso. Ah, qué bien. Pero tiene que buscar a una... La agarre tarde, ¿no? A una... La agarre tarde. A una chóvene. Vaya para allá. A una chóvene. Qué linda. Bueno. Escuchame, ¿te parece que arranquemos? Dale. Vamos a buscar alguien que no lo sepa por mil. ¿Para dónde vamos? No la empuje, Cucuy. Dejela, déjela. Escúcheme. No la agarre el cogote y la empuje. Vamos, se nota. Se nota. No tiene rueda, tiene zapato la señora. Vamos. Está nerviosa. Está jugando por el marido. Hay una operación de por medio. Vamos. ¿Messi? Mirá. Messi, ¿cómo estás? A ver si te recuperás para el mundial. Te deja de joder, ¿eh? Vamos. A ver, la señora. Muy bien. ¿La señora, la señora? ¿La señora? Muy bien, ¿cómo le va? Bien. A ver si me pega el último estirón para el mundial. Señora, venga para acá. Totalmente. No, no, con su nieto. No, pero venga que le tengo que hacer una pregunta. Messi, vení acá. Así viene la abuela. Messi acá. Abuela acá. Ahí está. Le das una pregunta. Usted responde por ella. Bueno. ¿Cómo se llama la princesa de la que se enamora Hanselhoff en la Guerra de las Galaxias? No lo mira Messi porque Messi es futbolista. No, no va a hablar de todo. ¿Cómo se llama? No, no, no. ¿Vos pensás que está mal no saberlo? No, al contrario. Siempre se aprende algo todos los días. Qué linda. Es lo más. Pero aparte, aprender que en este programa a veces no saber hace que ella gane y sume mil pesos. La respuesta era... Leia. 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 No era Leia desde acá con los lentes. Era amiga de Hanselhoff. Guárdala Jujuy, la podemos vender en algún lado. Lo sabe por mil dos cincuenta. ¿Cuál de las siguientes no es una novela de Jane Austen? Orgullo y prejuicio, sensatez y sentimientos o libertad y arenales. Ay, Dios. Yo le pido disculpas, señora, pero la verdad que nos agarra ya sin nasta. Sí, claro. Último momento ya. Lo pasamos acá y no arranca. Está en rojo, rojo. ¿Hacia dónde vamos? Para allá. Te recuerdo, la señora está jugando para juntar dinero para su marido, que lo tienen que operar. Con lo cual, viene bien el mango y estamos en mil dos cincuenta. ¿Para dónde encaramos? No, a ver. Me gusta esa señora de rojo. ¿La de rojo? Sí. Vamos a la señora de rojo. Señora, señora de rojo, señora de rojo, señora de rojo, Mrs. Red, Mrs. Red. Tranquila, no hable, no hable. Escúcheme nada más. ¿Cómo le va? ¿Nombre? Lucy. ¿Cómo? Lucy. Lucy. No hablas así, usas solo la voz para ayudar. ¿Cuál de las siguientes no es una novela de Jane Austen? Escucha bien. Orgullo y prejuicio, sensatez y sentimientos o libertad y arenales. La última. ¿La última? Cuídeme la gola. ¿Eh? Le mando un beso a Martín. La respuesta es correcta y le sumaste mil doscientos cincuenta pesos. Muy amable. Adiós. Adiós. Te veo, por favor. ¿Para dónde va a andar? ¿Para dónde arranca? Permiso, ¿qué pasa, Mrs. Red? Me puede. Hemos llegado a mil quinientos pesos y es no lo sabe. Complete la canción de Andrés Calamaro. Dicen que hay un mundo de tentaciones, ¿también hay caramelos con forma de...? Todo eso que te falta lo podés comprar en Musimundo. Cocinas, smartphones, microondas, consolas de juego, todo. Musimundo. Parte de tu mundo. Mirá. Cuando equipás tu casa, equipás tu mundo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Llevate esta tablet MDQ edición limitada en solo 12 cuotas sin interés de 141 pesos con 58. Con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo. Parte de tu mundo. Frenamos un segundo el juego y te cuento. ¿Querés renovar tu baño o cocina? Con Pastina Renovación es muy fácil. Mirá. Hongos, suciedad, deterioro. Dejá de ocultar tus juntas. Restauréalas sin quitar las existentes. Y hacelo en solo tres pasos. Pastina Renovación de Claucovi. Es fácil. Hacelo vos mismo. 3.500 pesos. Y es no lo sabe. Complete la canción de Andrés Calamaro. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de... Está sonando, eh. Qué lindo Andrés, eh. ¿Hacia dónde vamos? A ver. Dicen que hay... Dicen que hay... Un mundo de tentaciones. También hay caramelos. Difícil, eh. Con forma de... A ver, vení. Vamos para allá. ¿Para allá? Sí. Espero, espero. Estamos buscando a alguien que no lo sepa por 1.500. Y quiero decirle a todos que se viene una interpretación. Norma le ande un poroto al lado de ella. Un segundo, por favor. Sí. Sí, Laura. ¿Sabe de la operación? La pregunta. ¿Usted está viendo de la operación? Sí. Sí, sabía. Perfecto. Bueno, sí. Tengo que pasar con el pelado. Te tengo que pasar como a tutear al 1, al 1, al guán, al guán. Después, después te llamo. Sí, vamos adelante. Chao. Hola, señor. ¿Cómo le va? Qué suerte que llamó porque hacía mucho que no llamaba. Y yo le quería decir que no la soporto más. Y me gustaría saber si cabe la posibilidad de sacar a esta persona del programa. No, no, le hablo de Jujuy, no de mí, señor. Ah, Jujuy inamovible y en mi caso vemos. Perfecto. Sí, la tengo a Laura acá. No tiene mucha expresión, son los nervios. Que si pasa los 1.500, jugaría por 6.000. ¿Usted tendría algún problema en jugar por 6.000 pesos? Ninguno. Con la misma falta de expresión me dijo ningún problema. Le queríamos pedir un favor y sería si nos podemos tomar media tarde de vacaciones. Media tarde nada más. Hola, hola, hola. No le gusta la de vacaciones. No, no le gusta. No, es la señal del shopping que se ve que se cortó. Sí, claro. La corbata, por favor. Ponete la corbata roja. Y si pasamos los 1.500 y vos querés, jugamos por 6.000. ¿Te parece bien? Corbata roja. A ver, hay que buscar a alguien que no lo sepa por 1.500. Y a partir de ahí vemos que hacemos con los 6.000. ¿Para dónde vamos? Bueno, y vamos para allá. Esta señora de lentes. ¿La que está frente hacia mí? Sí, sí. Permiso. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda eso? ¿Puedo robarle la silla, chicos? Un segundo. Permiso. ¿Cómo están las chicas? ¿Tomaban un cafecito? Tomamos un café. Te voy a pedir ayuda para esta señora que está tratando de ganar dinero para operar al marido. ¿Te parece bien? Ah, bueno. ¿Vamos a darle una mano? Dale. Usted no puede soplar. Y yo te pregunto. Complete la canción de Andrés Calamaro. Ah, no sé nada de canción. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de... No sople, por favor. No. Porque no la sé, pero la sople. ¿Caramelos con forma de...? Miráme a mí, por favor. ¿Y con gestual no se puede? No, no. No sé. No lo sé. No lo sabe. No lo sé. La canción dice, dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de... Corazones. Corazones. Dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentaciones. Dicen que hay caramelos con forma de corazones. ¡Cómo es que! La, 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 la... Dejen mirar a Germán, porque no le va a dar la letra. Porque le acabo de dar 50 pesos para que no lo haga. Bien. Como vos respondiste mal, le hiciste ganar a la señora 1.500 pesos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por 6.000 o nos quedamos acá? No, no, vamos. ¿1.500? Ténelo. Los tiene Jujuy. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. Mi vida, mirá lo que es allá. No te me agarres la cabeza así pelado o me das mucha ternura. Tranquilo, tranquilo. Aquel pelado ya lo mostramos en el tape. Si no me equivoco es el mismo y es tu marido. Creo que sí, sí, sí. Cuando le quité no lo sabe, hizo así, mirá. No lo sabe por 6.000. ¿Qué vehículos compiten en un velódromo? Vamos a buscar a alguien que no lo sepa. Perfecto. ¿Vamos para allá? Sí. A ver, alguna de las chicas. Sí. ¿Cuál de las dos? Esta chica. ¿Ella? ¿Cómo le va? Permiso, chicas, le derrobo una compañerita. Venga, para acá, por favor. Está más complicada. Venga, que lo voy a llevar aparte. Venga, póngame. Bien. Jujuy, encontré su lugar en el programa. ¿Dónde? Acá, la voy a colgar acá. La engancho acá, la engancho acá. No, me va a doler. ¿Eh? Me va a doler. Al principio, después se va a acostumbrar. No, por favor. Va a quedar colgada de acá de la oreja. Y yo le voy a hacer, taca, taca. Y va a hacer, tin, 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 tin. No. Y por otro lado, que dice, soy padrino de la boda de esta mujer. ¿Ves? Eso está bueno. Vamos caminando para aquel lado. Me gusta. Los novios saludarán en el atrio. No, no, pero si lo sabe, no lo sabe. Ah, él lo sabe o no lo sabe. Perfecto. Entonces vení. Vení acá. Quedate quietita ahí, que te pego el salito para que te enganche. No. Va a doler, va a doler. Pregunto. ¿Qué vehículos compiten en un velódromo? Te querés colgar de ahí, ¿verdad? No, no lo sé. No lo sabe. No. Bueno, te voy a decir una cosa. Como vos no lo sabías, y ella estaba jugando para juntar dinero para su marido que tienen que operar. Sí. Hiciste tu buena acción del día porque acaba de ganar 6.000 pesos. ¡Vamos! Podés ir de vuelta. Tu buena acción del día. Acá la pareja disfruta. ¿Cuánto tiempo de pareja? 23 años. 23 años. Qué lindo que tengan tanto amor, qué lindo ejemplo para tantos que están del otro lado. Así que bueno, espero que la juega te ayude. No sé si alcanzo todo, pero por lo menos es una parte. Ayudamos. ¿Pueden prestar algo más para la operación? ¿Qué? ¿Pueden dar una dirección o algo? Te doy mi mail. ¿Eh? Te doy mi mail. El mail, denle el mail. Soy sergio2007. Sí. Arroba yajú.com. Le escriben al mail y le consultan qué puede prestar además del dinero para la operación. Suerte con tu operación. Muchas gracias. Cuidá a tu mujer que indudablemente te quiere mucho. Muchas gracias. Chau, Linda. Muchas gracias. Y nosotros contentos. Vamos por más. ¡Vamos! LLUEVE SOBRE MOJADO Es una canción de Fito Páez con... Flavia. ¿Con Flavia? ¿Con qué Flavia? Con... Con Sabina. Con Sabina. No, ¿sabes con quién me confundí? Con Fabiana Cantillo. O sea, usted tiene letras que se le disparan y tiran información. Hay una doña verde en el fondo del río de los enamorados. No, de los desesperados. Cuando se acuestan la razón y el deseo. Y esta es la parte que uno más sabe. ¿Escucha? Cada cual por su lado. Bien. Vamos a hacer un dibujo. Veo que el Sofijuca ese es más artístico. Sí, 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 sí. Esto es la parte artística. Y acá nace un dibujo. Hay mucha gente del otro lado. Una cola larga esperando para adivinar. Venga a ver. Uy, oílo. Jueguen en casa porque... Pueden jugar hasta las 10 de la noche con esto, ¿eh? ¿Lo ven? Ok. No le voy a preguntar qué es para no exponerla. Básicamente, ¿está bien? Bien. Por favor. Hasta acá podría ser un programa de cocina y es un bols. O un bol. ¿Bol o bols? Depende de la cantidad, ¿no? Si es uno, es bol. Y si son muchos, son bols. Tengo un grupo de gente que usted no ve detrás de cámara, todos confundidos, diciendo, ¿qué sé yo? ¿Será bol o será bols? No sé. Está bueno porque queremos decirle además que nuestro equipo tampoco sabe. Con lo cual todos estamos perdidos porque el dibujo es pésimo. Pero la música que no le había pedido, le pido disculpas, es esta. Porque acá es el arte, ¿verdad? De sopico. El arte abstracto e incomprensible. De sopico. Imaginario. Primero. Cinco segundos. ¿Qué es? Una boca. Una boca, no. Gracias. Vengan para acá. Cinco segundos. Dientes postizos. Dientes postizos. Vaya para allá. Si no llega, la alza, ¿eh? A ver. ¿Qué es? Una boca. ¿Una boca? Vaya para allá. ¿Dónde ven la boca? ¿Dónde ven la boca? Es un desastre. El dibujo es un desastre. ¿Qué es? Muy bien. ¿Una dentadura? Vaya para allá. Gracias. Acérquese acá. Quime. ¿Qué? Montañas. Montañas. Mi amor, estás más desequilibrable. Jujuy. Ve montañas, vaya para allá. Adiós. Venga para acá. ¿Qué lugar es? Los dientes. ¿Los dientes? ¿El lugar es los dientes? Sí. ¿Y dónde queda, che? ¿A cuánto quiero que trae Buenos Aires? En la boca. ¿En la boca, acá en la boca? En el barrio de La Boca. Vaya para allá. Venga la grandota. Venga para acá. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Algo mordido. Epa, qué fantasía que tenés vos, eh. Qué cosa, eh. La nota fantasiosa, eh. Vamos. ¿Algo mordido? Sí, por esto, digo. Ah. No. Le iba a decir una cosa. Usted está más chapa que ella. Mire que esto es jodido, eh. Vaya para allá. No. ¿Qué es? ¿Qué lugar es? Un cine. ¿Un? ¿Un cine? Un teatro. Un teatro. Adiós. Ni Clemente, el personaje que no tiene brazos, dibuja tan mal. ¿Qué ves? ¿Qué lugar es? No, no. No sé qué. Son dientes. ¿Dientes? Ah, está complicado. Un piano, no. ¿Un piano? Quédense acá. Vengan todos. Todos juntos, total. Esto es imposible. Díganme. De pobre Garretas. No, no, para un poquito. Empezamos todos a decir qué lugar es. Departamento. Árbol. El coliseo. El coliseo. El coliseo. El coliseo. ¿Viste la goma? Ay. Está mordido. Es la mordida. O sea, está reciclado. Fíjate que tenía un montón de ventanas y ahora hicieron ventanas más grandes porque se está vendiendo todo esto. Está todo hecho en monohambiente. Bueno, el coliseo. Así estamos. Esto se llama lo sabe o no lo sabe. Lo tuyo realmente es como sacarte casi el 56, ¿eh? Increíble. No. Permítetelo. Pero mirá lo partido adelante. No, no. Fue el detalle, Andrés. El detalle es tremendo. Bueno, un dibujo mal oral. Así que muchas gracias. Y después presentamos. No llore, no llore, no llore. No, no, no llore, ¿eh? Es que fue la bonita que me la mordía. ¿Eh? No llore. Bueno, bueno. Es una granada de dibujo, pero usted no es mala, vamos. Pobrecito. ¿Qué le pasa? Va, no llévese a Pepe y me la deriva. Medíquela, por favor. Bueno. El coliseo. ¿Cómo se llama, amiga? Eugenia. Eugenia. La armamos y arrancamos. No lo sabe por 500. ¿A qué le tiene miedo un vatofóbico? Vamos a buscar a alguien que no lo sepa por 500. Dale. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para allá puede ser? A la chica de la cafetona. Está escapando, me parece. Ya se rajan, ya se rajan. Mirá, se rajan las dos. Pero siempre alguno queda. A la chica. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un cafecito. Un cafecito de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que va a dar? Pregunto. ¿A qué le tiene miedo un vatofóbico? No, ni idea. ¿No lo sabe? No, no, no. A los edificios altos. A los edificios altos. Pero como no lo sabías, le sumaste 500 pesos a Aux. Esto es Lo Sabe por 750. ¿Qué relación une a los futbolistas Diego y Gabriel Milito? Ya podés conseguir el juego oficial de Lo Sabe o No Lo Sabe de Gato Garabato. Divertite como nosotros, jugando en tu casa con tus amigos, con las preguntas del programa, en sus dos versiones, con tablero o con fichas. Es súper divertido, es oficial y es de Gato Garabato. Esto es Lo Sabe por 750. ¿Qué relación une a los futbolistas Diego y Gabriel Milito? Lo Sabe por 750. Veo que vos no lo sabés, vamos a buscar alguien que lo sé. ¿El chico de San Lorenzo? El chico de San Lorenzo, joven de San Lorenzo. ¿Nos encontramos a mitad de camino? ¿Alguien le cuida el lugar, por favor, en la fila? Vení. Vamos caminando juntos, San Lorenzo, vení. Vamos a buscar al joven de San Lorenzo, que se va acercando gentilmente. O sea, cualquiera diría que sos fanático, ¿no? Más o menos. ¿Tenés hijos? Tres. ¿Le pusiste Lorenzo a alguno? No. ¿Lo pensaste igual? Fabricio, Candela y Antonella. ¿Fabricio es por algún jugador? Fabricio Colochino. Claro. ¿Y escucha mi Candela? Candela es por el candelario. Porque si no te quedó... Ah, ¿hubo algún jugador candelario o no? No, 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 no. Vamos a ver. ¿Qué relación une a los futbolistas Diego y Gabriel Milito? Diego y Gabriel Milito. ¿Familia? ¿Familia? ¿Qué relación? Los uno. Ya familiar es una relación. Pero, podrían ser, por ejemplo, dentro de familiares hay muchas opciones. Igual no sé si la tengo que pegar o no pegar. Es un tema eso. Eso tiene que ver con el conductor del programa. Y bueno, hermanos. Hermanos. Es decir, la respuesta es correcta y le sumaste 750 pesos. Perdón, permiso y con mucho respeto. Hay remera también, o sea, no para. No me digas los calzones también. Deberás volver. ¿Hay tatuaje? Sí. Pero, Dios mío. No parás, ¿eh? Buteler atrás. ¿Y tenés a Buteler acá? Buteler. ¿El calzón también de San Lorenzo o no? Azul y rojo. ¡Me estás jodiendo! No, no te creas. ¿Querés asomar así un poquito? ¿Es azul y rojo? No lo puedo creer. No. Es el prioriado de otro equipo, ¿eh? Vaya, vaya, ya un poquito. Suerte. Hola, pelado. ¿Cómo le va? Gracias por venir, ¿eh? La escribana que viene se hizo... Sí, un viajón. ¿Vino desde dónde la escribana? Desde Jujuy. La que acá. ¿Vos sos de Jujuy? ¿Sí? Claro. Entra de tiempo. No tiene idea de lo que estamos hablando. Está dispersa. ¿Usted sabe que ella es Jujenia? Claro que sí. ¿Cómo no es aquí? Yo no sé. Yo no sé si usted es pelado. ¿Y el tono Jujenio dónde lo dejaste? Es mentira que soy Jujenia. Soy de acá. Era un chiste. Era para entrar. ¿Era para entrar? Era para entrar. ¿Ya entraste? Sí, sí. Estoy. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo salís de esto. Así. Adiós. Muy bien. Adiós. Muevala aquí, acá. Adiós. Adiós. Chicos, seguridad, por favor. Pongamos seguridad. Se mete gente que está muy mal. Dijo que era de Jujuy. Eso es peligroso. Bien. Venga, Jujen. Ya tenemos uno. Esto es. No lo sabe. No haga caritas en esa cámara porque la estoy viendo. No lo sabe por mil. ¿Cuál de las siguientes? ¿Y cuál de los siguientes personajes históricos no aparece en el musical Evita? Juan Domingo Perón, el Che Guevara o Carlos Gardel. Esta chica. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿A dónde va? Mirá el paso de baile que te hago. Mirá. Estás acá. Quédate un cachito acá. Creo que le disloqué el brazo, pobrecita. ¿Cuál de los siguientes personajes históricos? ¿Estás por sacar la foto? ¿Cuál de los? ¿Me estás haciendo cariñito ya con el dedo? Sí. No, sabés que estoy nerviosa porque estoy en horario de trabajo. ¿Te parece nerviosa? Si esto es sábado. Hoy es sábado. ¿O no? ¿No es sábado hoy? Sábado. Ahí está. ¿Ya te relajaste? Sí. Lo que me impresiona es por qué me sigue haciendo más así con el dedito. Bien. Escúchame. ¿Cuál de los siguientes personajes históricos no aparece en el musical Evita? Opciones. Quédate un poquito si te ven en este sábado en... ¿Juan Domingo Perón, El Che Guevara o Carlos Gardel? Carlos Gardel. La respuesta es correcta. ¿No notás un silencio? No. ¿No notás el silencio? Bueno, sí. Bueno, eso quiere decir que buscábamos a alguien que no lo sepa, con lo cual Euge está en problemas y va a tener que hacer un llamado telefónico. Ah, pues... Anda rápido, porque si se enoja a Euge no la contamos. ¿Se está para allá? ¿A quién llamamos, Euge, que entienda sí o sí y que en este caso responda mal? No, no lo sepa. A la tía Dalmira. ¿Cómo está la tía Dalmira? Bien. Ha sido brava, ¿no, la tía? Más o menos. Ahora está más tranquila, pero en sus años mozos... Estamos por llamar a la tía Dalmira, que cocina muy bien. Ella es chef y ella es secretaria. Yo conductor. Bien. Hola. Hola, tía Dalmira. Sí. Ah, estoy acá con Euge, tu sobrina, que me ha pedido que te llame porque está jugando a él, lo sabe, no lo sabe con él pelado. Te voy a hacer una pregunta, a ver si la podés ayudar, ¿ok? A ver. Tía Dalmira, ¿cuál de los siguientes personajes históricos no aparece en el musical Evita? Juan Domingo Perón, el Che Guevara o Carlos Gardel. Tiempo. A ver, que no aparecen. Que no aparecen. En el personaje de Evita. En Evita, tres opciones. Perón, Che Guevara o Carlos Gardel. 10 segundos. Carlos Gardel. Tía, te paso un segundo con tu sobrina que te va a explicar algo. Te ibas a matar y vamos a pagar el viaje a Brasil. Te ibas a matar. Dijo que te va a atar y te va a llevar a Brasil a pasar unas lindas vacaciones con ella si no querés venir. Te mando un beso, tía Dalmira. Adiós. Bueno, remerita de regalo. Esto, tenedlo por acá. Esperá un poquito. Esperá un poquito, vení. La tengo acá y la estoy escuchando. Dice, dale que salgo en la tele. Ya saliste en la tele. Ya está, ya está pelado. ¿Puedes irte a tu casa tranquila? De fútbol no hablamos, ¿no? ¿De fútbol? No. ¿De qué cuadro sos? De Boca Juniors, pero igual... Ya me perdieron ustedes. No, 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 no. Vamos arriba todavía que podemos. Bien la actitud. Además es la barra baraba. O sea, es un genio. Es la que acá barra baraba. Es la barra baraba. ¿La viste? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me la sacás del estudio? ¿Qué a mí fue? ¡Cucha, cucha, cucha! ¡Cucha, cucha! Entre las dos locas se matan y nosotros vamos por mí. Especial por 20.000 pesos. ¿20.000 pesos? ¿Quién quiere jugar? ¡No!